Los títulos de CaixaBank se están desplazando lateralmente desde hace un año, dentro de un rango de precios comprendido entre los 3,60€ como soporte y los 4,36€ como resistencia. Y lo cierto es que en la medida en que el precio no salte por uno u otro lado, no tendremos la más mínima señal acerca del que será el siguiente movimiento en tendencia. Dicho esto, todo apunta a que en condiciones normales el precio ponga rumbo a la resistencia que presenta la parte superior del canal. O al menos, eso es lo que indican los importantes niveles de sobreventa extremos similares a los que alcanzaron hace un par de años. Por encima de los 4,36€ el título se colocaría en subida libre con las implicaciones alcistas que ello siempre tiene para todo subyacente. Eso sí, el stop loss para toda posición larga lo colocaríamos por debajo de los 3,58€ que son los mínimos de octubre.